O si Guillén, el manager de los Marlins, fue suspendido cinco juegos por sus palabras de elogio a un dictador totalitario. En una conferencia de prensa, un tanto cantinflesca podríamos decir, Guillén pidió disculpas. Vamos a pasar directamente con la periodista Erika Carrillo, que fue de las primeras en preguntar allí. Erika. Hola, ¿qué tal? Así es. Lo primero fue que Guillén no se cansó de pedir perdón durante toda la conferencia de prensa, pero de forma muy curiosa. Pese a que en la revista Time dijo con nombre y apellido tres veces el nombre de Fidel Castro, aquí en el día de hoy, hoy no lo hizo. Ese señor, esa persona, ese hombre. Aquí está lo más relevante de sus palabras. Pido perdón con el corazón en la mano, de rodillas, a los latinos, especialmente a la comunidad cubana. O si Guillén trató durante 35 minutos de apagar el incendio que provocó al declarar en la revista Time que ama y respeta a Fidel Castro. En ese momento, lo primero que me salió de la boca fue una palabra incorrecta, si lo vamos a poner de esa manera. Y lo acepto, que fue una palabra incorrecta, lo admito, que fue una palabra incorrecta. El entrenador de los Marlins no se atrevió hoy a pronunciar ni por un solo segundo, el nombre de Fidel Castro, mientras aseguraba que se equivocó al traducir en inglés lo que pensaba sobre el dictador cubano. De la traducción de inglés a español fue un poco más complicada de lo que yo quería decir. Y no es una excusa, es verdad lo que siento, pero de alguna persona que ha hecho tanto daño, pues yo no soy tan ignorante, tan loco, para decir que una persona como esta, pues, entre inglés y español, lo que yo quería decir a eso, que una persona, un esbirro como este, había sido tantos años en el mismo sitio. ¿Pero usted en algún momento sí dijo que usted ha amado a Fidel Castro? No, de un momentito, de la interpretación que yo le di al muchacho, ¿verdad? Se interpretaba como de esa manera. Frente a un centenar de periodistas, Guillén aceptó que sus declaraciones fueron estúpidas e irresponsables, y que por el contrario odia a Fidel. Y lo odio por el daño que le ha hecho muchos latinos y a mucha gente de su país. Sin embargo, en el 2008 le dijo un periodista de la cadena NBC que admiraba a Castro. Hoy no logró recordar ese episodio, ni tampoco haber gritado frente a las cámaras en el 2005, ¡Viva Hugo Chávez! ¡Viva Hugo Chávez! No me recuerdo sinceramente que yo repetí esa palabra, ¿ok? No me recuerdo. Si me recuerdo, te dijera que sí, y era un momento de euforia. Nunca he visto a este personaje en mi vida. Lo he visto, ni me interesa verlo. Los directivos del equipo de los Marlins anunciaron la decisión de suspender por cinco juegos al entrenador de origen venezolano, un castigo muy lejano de lo que pedían varios políticos locales que esperaban su renuncia. Mi respuesta es, si el segundo chance te lo dan y lo vuelves a hacer, entonces tú tienes que salirte de aquí. Yo mismo me saldría, no me votaran, yo me voy. ¿En el fondo pensó de pronto en la posibilidad de renunciar cuando vio que tanta gente le pedía la renuncia? Se lo comuniqué a mi esposa porque no por renunciar, porque no soy un quitter, no soy un, ¿cómo se llama? Un cobarde, no soy cobarde, no soy cobarde. Según Guillén, no duerme hace tres días, está avergonzado por traicionar a los latinos y dijo que lloró esta mañana cuando se reunió con una dama de blanco en la sede de la Fundación Cubanoamericana. Hoy decidió hacer una nueva promesa. Es la última vez en mi vida que hablo de política. Ojalá que este desagradable momento me haya enseñado y he aprendido de todas estas cosas, de no meterme donde no, de lo que no conozco. Bueno, y el entrenador finalizó también pidiéndole perdón a los jugadores de su equipo. Ha dicho que espera que no hayan represalias, que quiere que la gente siga viniendo, que fue un error personal y que no quiere que se involucre en la totalidad a los jugadores que están precisamente bajo su mando. Más adelante, pues por supuesto, las reacciones de toda la gente que estaba aquí afuera y que quiso entrar y no pudo participar de la rueda de prensa. En la información con Erika Carrillo, vuelvo al estudio. Erika Carrillo, vuelvo al estudio.